Las Vegas, capital del entretenimiento mundial, también es conocida por sus exóticas bodas temáticas. Miles de personas visitan la ciudad cada año para casarse con un estilo único e irreverente, y eso incluye personalidades del deporte y la farándula. Estas bodas son 100% legales, y los temas van desde el popular Elvis, el rey del rock, o la bella Marilyn Monroe, entre otros, hasta la especialidad de la capilla de bodas Viva Las Vegas, una ceremonia gótica. Solo en esta capilla, hasta 40 parejas cada sábado, y más de 300 al mes disfrutan de una ceremonia inolvidable en la capital del boxeo, que el próximo sábado 6 de mayo vibrará con la pelea entre Canelo y Julio César Chávez Jr.